Bueno, Dios mío, yo no sé qué hacer hoy, tengo una hambre que no aguanto, yo tengo que tener que nacer fuerte, yo tengo que tomar, a ver si tiene este hambre, amigo. Mira, mi amor, te estaba esperando, que tengo una hambre que no aguanto, yo tengo que tener que nacer fuerte, tú sabes que mañana yo tengo que ir a París, al hospital ahí. Deja esa cosa ahí y parate ahí, que yo no tengo que ver con nada de eso, yo te quiero hacer un simple favor. ¿Cómo un favor? ¿Por qué usted me dice eso a mí? ¿Usted es el esposo mío? No, sí, te estoy haciendo un favor. ¿Pero cómo un favor? ¿Por qué? ¿Eh? ¿Por qué un favor? Porque tú sabes que ese niño no es mío, ese niño es del vecino. ¿Qué sí? ¿Un vecino? ¡El vecino! ¡El vecino! ¡El vecino! ¡El vecino! ¡El vecino! ¡El vecino! CC por Antarctica Films Argentina